En cada área yo podría decir algo que nosotros encontramos con dificultad, con error, con situaciones poco claras. Lo seguimos viviendo aún a pesar de haber ya pasado un año y medio. Pero la situación más visible y más dramática era la crisis de Lexi Paus. Una obra social que no podía responder a las necesidades de atención de salud de nuestros trabajadores activos y pasivos y un sistema previsional que estaba colapsado, que tenía a nuestros jubilados recorriendo los pasillos de los tribunales para ver si podían cobrar sus haberes. Había alrededor de 2.500 amparos para poder cobrar los haberes. Bueno, sin embargo nosotros tomamos decisiones políticas, no nos quedamos en el lamento, en echarle la culpa a otro, en hacerla fácil, hacerla plancha, sumarnos a la inercia. No, dijimos vamos a resolver este tema con decisión política, con costo político, con muchísima dificultad. Incluso hasta desde la faz, yo diría personal, porque hay personas de mi gestión, de mi gobierno, que en algunos casos fueron agredidos física y violentamente en toda esa situación que se vivió. Bueno, firmamos el decreto con el ministro Labroca, donde estamos elevando el monto a partir del cual los jubilados realizan el aporte solidario. De 45.000 los llevamos a 52.000, con lo cual hoy ya menos del 20% de los beneficiarios del sistema realiza el aporte. Aporte que ha sido también, y lo quiero agradecer, sustancial para que este trabajo y esfuerzo en conjunto que han hecho los trabajadores, los jubilados y el propio Estado pueda verse en la realidad. Y esto nos marca un camino claro. Del estado de quiebre en que recibimos el sistema hace apenas un año y medio, hoy estamos logrando entre todos, porque esto no es algo solo de la gobernadora o del ministro, es algo de los trabajadores, es algo de los legisladores, es algo de los presidentes de los organismos. Entre todos superamos la crisis y lo estamos haciendo para cuidar la salud de nuestra gente y para garantizarles beneficios a los trabajadores activos y pasivos en el futuro. También nos importa el futuro, aunque no estemos nosotros y aunque quizás muchos de nosotros ni siquiera nos jubilemos por esa caja previsional. En mi caso no me voy a jubilar porque me aporte por todas las cajas, así que ni siquiera. Pero yo sí quiero que la gente que ha trabajado en el Estado pueda tener esa posibilidad. ¡Gracias!